www.futbol.net Bueno Jerisa, ¿qué tal estás? Guapa. ¿Qué tal el día aquí en Fútbol Net? ¿Bien? ¿Contenta? Sí. ¿Mucho? ¿Poco? Mucho. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Diez? Bueno, estoy con el balón, ¿vale? Te hago una pregunta, y tú cuando responde, te dame el balón, ¿vale? ¿Qué tal el colegio? Bueno, el barrio, tu vida ahí, con tus amigas, la vida de tu país, de su ciudad. Cuéntame un poco. Toma. Pues, ahí en Puerto Tejada, hay violencia, también a veces hay mucha bala, tiroteo. Y, pues, para allá uno de los paques está bien cuando está tranquilo. ¿Y tú? ¿Te deja triste esa situación toda en tu barrio? ¿Por qué? Pues, porque a veces uno se preocupa mucho por la mamá, o por el papá, o por los hermanos. Como Ekea, que mi hermano iba a la panadería y empezaron a torear. Y yo estaba bien asustada y mi hermano ya había llegado y estaba ahí en la casa de mi vecina. ¿Y cómo podemos mejorar esta situación? Con un poco de respeto, también tolerancia y deporte. Y también hay que ayudar a los demás, los más necesitados. Como por ejemplo en Venezuela. ¿Crees que las cosas que han aprendido aquí en Futbolete te pueden ayudar a mejorar tus amigas, tus amigos, tu familia, tu pueblo? ¿Tú crees que puede ayudar esto? Sí. ¿Sí? Porque el fútbol aquí, y también en Conchao, nos llena de energía, de esperanza, de alegría. Y también uno consigue nuevos amigos. La verdad es que me ha enseñado muchas cosas. Y yo he sido un gran jugador de fútbol y te dejo un mensaje, que consiga estudiar bien, mantener contenta, feliz, es una chica muy guapa. Gracias. Y que pueda disfrutar de la vida, que pueda hacer mucha gente feliz. Porque cuando tú haces a alguien feliz, naturalmente, tú serás feliz. Te doy el balón. Dígame algo. Pues, una pregunta. Sí. ¿En qué país vives? Yo vivo en Barcelona. ¿Y es rico? Mi carrera me ha dado mucha capacidad de sobrevivir, de ayudar a mis padres, a mi madre, a mis hermanos. Crear una fundación también para ayudar a los niños que necesitan algo en Brasil. Yo creo que ser rico es ser feliz. Yo creo que ser feliz. Yo creo que ser feliz.